A Don Pedro que estará siempre vivo en nuestro corazón Y nada más Una vez nada más en mi huerto Brillo la esperanza La esperanza que alumbró el camino De mi soledad Y nada más Se entrega en la vida Con la dulce y total Renuncia a tu unión Y cuando ese milagro realiza El prodigio de amarse Hay campanas de fiesta que cantan En el corazón Una vez nada más Se entrega en la vida Con la dulce y total Renuncia a tu unión Cuando ese milagro realiza El prodigio de amarse Hay campanas de fiesta que cantan Renuncia a tu unión El prodigio de amarse El prodigio de amarse El prodigio de amarse